Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Recién terminé el programa, estoy acá ordenando la mesa pero hoy quise compartir con todo el público un audio que me regaló Juan Acosta un regalo que me hizo Juan Acosta y que en su momento ese audio que me regaló Juan me dijo, guardalo, compartilo con tus íntimos, no lo muestres públicamente pero pasaron cuatro meses ya, porque fue en marzo, abril, mayo, junio y ahora en julio, ahora van a ser cuatro meses ahora porque fueron los primeros días de marzo y la verdad que a mí también por otro lado me daba un poco de vergüenza darlo a conocer pero esta vez decidí hacerlo porque considero que esta voz que van a escuchar este saludo que van a escuchar se merece esta persona que tenga mi apoyo constante y ferviente porque es el camino que yo encuentro el pasaje que encuentro en lo personal para volver a ver esta Argentina que tanto, que tanto, que tanto quiero que vuelva que tanto quiero que aparezca no me hago escuchar este audio por ego por egos ni por digamos por especulación porque si fuera especulador lo hubiese hecho escuchar antes reitero me lo mandaron los primeros días de marzo bueno ahí va me da un poco de vergüenza pero algo habré hecho bien para haberlo recibido le agradezco a Juan Acosta su generosidad porque él fue el que gestó esto por ahí a unos a otros les parecerá una pavada bueno a mí este audio me alegró el corazón y espero que a ustedes también y quiero decirle a esta persona que obviamente tiene todo mi apoyo ahí va hola Mario bueno seguí luchándola ahí en Mordel Plata estamos acá con Juan estuvimos cenando y bueno me habló de vos así que toda la fuerza un abrazo Patricia obviamente que tenés todo mi apoyo Patricia querida y perdón si ofendo a alguien no quiero ofender a nadie pero esta vez quise que todo mi público se enterara de esto y lo quise compartir con ustedes besote hasta mañana chau chau